Oscar Bonilla López fue reportado como desaparecido por familiares, fue visto por última vez el jueves por la mañana cuando se dirigía a su trabajo, llevaba 35 años de laborar en el cementerio general de la zona 3. ...con las investigaciones para capturar a los delincuentes y determinar el móvil del hecho, familiares relataron que Oscar se dedicaba al... ...y drogas, por lo que solicitan que las autoridades brinden más seguridad. La familia de Oscar pide que se haga justicia y los responsables paguen por este crimen.